Sacaba Pecera a buscarla más Baro Vero. Baro Vero. Sánchez. Sánchez. Gran Eviter. Ahí la tiene Alcávez Gran Eviter. El cambio de frente para Bancioni. Se mueve Mora por el sector izquierdo. La pelota la tiene Carlos Sánchez. Gran Eviter. Se la quiere complicar Tigre a River. Bancioni. Espera Galmarini. Aquí la tiene Rojas. Viene para Mora. Arzura que lo persigue. Galmarini también. Mora bien para Bancioni. Bancioni para golosina Pisculici. Este para el pibe Bollé. La mata bien Bollé. La entregó ahora para Rojas. Sale el centro para Sánchez. La diagonal de Sánchez. La bajaba bien para Mora. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! ¡Gol! El River de Mora. Golazo de River. Golazo de Mora. Ahí va Mora. Le dio Mora. ¡Gol! ¡Gol! Poncio. ¡Mora! ¡Gol! 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 El River de Mora. Rodrigo Mora. Estaba ensayada. Ya nos va a decir Diego si sí o no. La metió con una media vuelta. Tipo chilena espectacular. Lejos de la mano izquierda de Baca. Y River grita el gol a los 18 y medio de la parte inicial en La Paz. Con una gran pelota que puso Poncio. Y una definición exquisita. Extraordinaria de Mora. Gana River 1 a 0. Ah no. Si estaba ensayado esto. Es un mago. Mora, Poncio y todos los demás. ¡Qué golazo hizo! Soqué media vuelta de primera. Un pase sí. Un pase sí que tenía esa intención de buscarlo a Mora. Y Mora de media vuelta giró. Ría Balanta pegó la pelota al Miralles. Por eso ya lo hace Lucho. Alario. Era Mora. Tocó la pelota para la izquierda. Pitti Martínez. Ahora sí para Alario. Descargó para Sánchez. Arremate. Golazo. ¡Gol! ¡Mora! ¡Gol! ¡Golazo de River! Tremendo derechazo de Uruguaya. Tremendo golazo de Mora. Descuenta River ahora. Gana Huracán 2 a 1. Gol de Mora. Devolvía Torres Nilo. Mallada debajo. Gutiérrez. ¡Mora! ¡Gol! 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 ¡Gol River en Uruguayo! Mora de media vuelta. El mejor jugador del partido es Mora. Certificado, rubricado con este gol que vale. Saca Krenbiter. Se viene Alario. Tocó para Mora. Andá, andá. Y se va Mora. Se va. Ahí está Mora. La pico. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! Lo hizo Mora, señoras y señores. 27 minutos. Extraordinario el uruguayo. Pinchando esa pelota magnífica. Mora lo hizo. River 2. Guaranicero. Vendez. Poncio. Martínez. Está habilitado para mí, eh. Mora, 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 Mora. Mora la pico. ¡Gol! Cantalo, 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 cantalo. Por el amor de Dios. ¡Qué golazo hizo Mora! ¡Gol! ¡Gol! Gol, de River, de River, demora, demora, a los 33 minutos, uruguayo, uruguayo, gritan aquí, señoras y señores, River 4, Independiente 1.